Primero, yo quiero hacer un reconocimiento a APES, en nombre de ustedes, a tantísimas otras personas que hacen un esfuerzo diario y cotidiano para realizarse en la verdad de la fiesta más importante que tienen los estudiantes de nuestra ciudad, que es la estudiantina, que es un gran esfuerzo, que es un esfuerzo de la familia, de los chicos que participan, pero sobre todo de ustedes, porque están en ese espacio que significa mediar entre lo que nos gustaría hacer y lo que se puede hacer y el correcto hacer. Eso no es fácil. Y felicitarles por asumir algo que para mí es muy importante, que es comprometerse. En la vida pública, que es un poco lo que están transitando ustedes en APES, asumieron la responsabilidad de comprometerse, de estar, de dejar parte de su tiempo para ir atrás de los ideales que ustedes tienen, que son muchos y que son variados, y para mí eso es absolutamente loable, absolutamente loable. Y lo hacen llevando adelante la responsabilidad de conducir una entidad estudiantil, que insisto, no es fácil. No es fácil porque siempre es mucho más fácil criticar que el hacer. Entonces es probable que en todo este tiempo hayan tenido un montón de voces que le decían el hay qué, pero cuando había que hacer no estaban ahí dispuestos y ustedes asumieron esa responsabilidad. Por eso a mí me llena de orgullo hoy por estar entregando esta llave, en nombre de los 320.000 posareños, a ustedes y en nombre de ustedes, a todos los estudiantes de nuestra ciudad, en el deseo absoluto de que esta semana el estudiante, que está finalizando, de hecho empezó la semana pasada para muchas escuelas, sea una semana donde más allá de que ocurra lo que siempre esperamos y que ocurre, que se diviertan, que tengan actividades recreativas en las escuelas, sean también momentos de reflexión y de pensar valores importantes que en el estudiante siempre han estado, que es el valor de la solidaridad, que ustedes han hecho muchísimas actividades solidarias, y sí hacer que en esta estudiantil que se inicia, que se va a iniciar este fin de semana, donde todos aspiramos que los voces ahí nos acompañen, haya un valor que para mí es importante que esté por encima de todo, que es la tolerancia. La tolerancia de respetar al otro. Que esa competencia, que es una sana competencia, que tiene tantísimos años en nuestras ciudades, y que sin lugar a dudas es un evento, nos permita que el día que finalice, el que gane se sienta contento, y el que pierda, siempre a nadie le gusta perder, respete que pueda haber otro que gane. Pero que en esa competencia no hay mejores ni peores, sino simplemente a quienes tocó tener las posibilidades de, en este año, llevarse, y que lo mejor que podemos hacer, los que somos adultos, intentar a nuestros hijos, yo tengo un gurí que está terminado en el quinto año, y lo tengo en el segundo año, intentar transmitir el valor de la tolerancia, que significa ni más ni menos que el respeto al otro. Ustedes lo han hecho en la conducción de APES, y yo quiero decir que a vos, a vos, a vos, a todos, muchas gracias, porque la verdad que también, para nosotros es un placer poder estar con ustedes, decirles que el acompañamiento nuestro tiene nombres y apellidos, que es de César Arguello y César Bernal, que son los que han trabajado permanentemente junto con ustedes, y cada uno de ellos con sus equipos para darle, y que hoy tanto Fabián, que es el Secretario de Gobierno, Diego Comar, que es el Secretario de Hacienda, y en mi caso, como Intendente, y en nombre de los 320.000 posadeños, decirte que estas llaves están en buenas manos, están en las manos de jóvenes que tienen valores, que tienen ideales, que tienen compromiso, que por sobre todo tienen la convicción de hacer por los demás, entendiendo que esa es una forma de construir una sociedad más justa, más equitativa, así que bueno, muy contento Maxi, y felicitarte a vos, que se hace mayor los éxitos, y vuelvo a repetir, que este fin de semana, que iniciamos nuevamente la estudiantina, que es una fiesta de todos los posadeños, primero alegría, primero felicidad, primero disfrute, y primero la tolerancia, para poder entre todos disfrutar una de las grandes fiestas que tiene nuestra ciudad. Bueno, la entrega de la llave de la ciudad para nosotros es un gran honor, que se nos conceda ese gran, ¿cómo sería que lo puedo decir? Reunocimiento que nos dan a parte del municipio, que es la llave de la ciudad. ¿Un compromiso también para ustedes ahora? Exactamente, un compromiso bastante grande. Bueno, ¿cómo se vienen organizando, y cómo piensan demostrar este compromiso también a la sociedad, desde la organización de APES? Bueno, desde la parte de APES, tenemos que organizar lo que es la gran fiesta de los estudiantes, acá posadeños, y estamos a full con eso. Si Dios quiere, este fin de semana, largamos con el tema de la estudiantina. ¿Algún inconveniente que haya surgido, o algo que hayan tenido que resolver ahí sobre la marcha? Bueno, tenemos un pequeño inconveniente, que ya es de otra parte de APES, que estamos tratando de solucionarlo, para que este fin de semana salga perfectamente. ¿Cuál es ese inconveniente? Como todos los años sabemos, el tema de los jurados, pero eso se las encargan la gente mayor, que se participa de APES. ¿Qué se sabe de la comisión fiscalizadora del presidente, que tuvieron un inconveniente? Porque corrió rumor que está involucrado con uno de los colegios de posadas. Bueno, el tema del presidente no cumplía con los requisitos requeridos de nuestros reglamentos, y el vicepresidente dio su renuncia, es decir, que está a céfala de esa comisión. ¿Y qué piensas hacer ahora, teniendo en cuenta que el viernes ya comienza la estudiantina? Bueno, después de esta entrega de llave, tenemos una asamblea con los chicos, y ahí vamos a resolver este tema, vamos a decidir si a este fin de semana se sale sin jurados, o se pasa para otra fecha. ¿Cuál sería eso? ¿Podría haber posibilidad de que se pase a otra fecha? Estamos viendo el tema de las fechas, porque también tenemos que ver los horarios y cuándo se puede ocupar el tema de la costanera, con la agenda de la municipalidad. ¿Cuándo podrían confirmar esto? A más tardar, o mañana, más o menos, ya tendríamos la respuesta a todo esto. Entonces, por el momento, hasta hoy, sale el viernes. Sí, hasta el momento sale el viernes, o si no, se pasará para otra.